Puede que este gol sea de los últimos que anote. Ha sido uno de los futbolistas más famosos de los últimos años, pero parece que la carrera de David Beckham está más muerta que viva. Y es que si a sus 37 años sumamos el reciente despegue de su mujer en el mundo de la moda, el resultado solo le puede llevar a un camino, su adiós al fútbol. El diario británico Daily Mail ha asegurado que el jugador de Los Ángeles Galaxy, David Beckham, estaría pensando muy seriamente en abandonar el deporte rey para trasladarse a Nueva York, donde su mujer podría centrarse completamente en su firma de moda. Y es que desde que en 2007 dejara Madrid para poner rumbo a Nueva York, Victoria comenzó una tímida andadura por el mundo fashión que no lleva mala trayectoria, ya que su firma fue una de las grandes sorpresas de la última edición de la Semana de la Moda de Nueva York. Tras este triunfo, el trabajo de Victoria se ha multiplicado y las actuaciones de David sobre el terreno de juego cada vez son más escasas. Razón que explicaría este traslado desde Los Ángeles a Nueva York para potenciar la carrera profesional de la X-Spice Girl. Por parte de los representantes de ambas celebrities no ha habido ningún tipo de confirmación, pero algunas fuentes aseguran que Victoria ya estaría mirando colegios por la zona de Manhattan para sus cuatro hijos. ¡Gracias!